Este es el tema de los estudiantes. ¿Qué pasa? Tras la elección del titular del Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAH se registraron hechos vandálicos. Algunos que querían ingresar, otros que no querían. Y bombas... Se tiraron bombas entre ambos bandos. Hay que destacar eso. Había elementos contundentes. Es un edificio de 200 años. Había gente subiendo sobre el techo. Posteriormente, el director de este centro educativo marcó presencia. Logró imponer orden. Y bueno, se solucionó parcialmente la cuestión. Pero sí, hay intervención de chicos de la FENAES. Gente que no es estudiante universitario que estuvo metido también en esa situación de... de descontrol, digamos. Uno puede dar una casa de estudio para estudiar y cuando hay un evento eleccionario... Que está destinado a regir los destinos de la institución a nivel estudiantado. Hay que respetar cuando se dan las cosas. Pero cuando no se dan las cosas, también está el derecho de disentir con eso y manifestarse, ¿verdad? Pero nadie tiene el derecho de hacerle daño a otra persona con bombas, con elementos contundentes. Y que cambia todo. Sí, ahí ya cambia todo. Después ya anda y gustó a él. Y llegó un momento en que ya se tomaron a los puños. Compartimos este audio y posteriormente ya lo que teníamos, digamos, frente con bandos enfrentados. Obvio, bomba, me van a tirar. Es una gente tratando... Ahí está. ¿Cómo les ha tirado de bomba a una persona, por más que sientas con su postura? Claro, y aparte, sé que resultaba, Mario. Son estudiantes, son personas que están ahí no por nada. O sea, gente que se preparó y que se sigue preparando de alguna manera. Por eso, es bastante muy chornoso la imagen es así. ¿Se habla de personas que no estaban inscritas en el padrón? Mira, Dios mío, están tirando. Ahí está. Pues ya dejaron de lado la civilización y el respeto. Dios mío. ¡Aquí es el compañero! ¡Cuando! ¡Cuando! Y estos son los que van a regir los del tirno del país, del ámbito sociopolítico. Amado. ¡Cobio, bomba, me van a tirar! 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 Fue la ciencia política, agarraron y le echaron a los profesores a la tarde. Le echaron a los profesores, le echaron a los compañeros, le pegaron. Mira, te puedo mostrar lo que le hicieron a este compañero, mira. Y están adentro, están adentro con bombas, están adentro con hachas, están adentro alumnos de colegios. Porque ni siquiera son de la facultad, son alumnos de colegios de FNAE. Son los más estudiantes del Colegio Técnico Nacional. ¡No, no, no, no! Tienen para, tienen martillo, tienen clavos. A unos millones le rocieron la cara como una. Rompieron la puerta, ahí está la violencia. Son militantes de Santiago Pena. El Peño no es un vincado, es un creador de mujeres. ¿Qué le muestran adentro? ¿Adentro tienen maño? ¿Quién les muestran? ¿Quieren armas? ¿Qué le muestran adentro? ¿Qué le muestran adentro? ¿Qué le muestran adentro? y que en donde también están involucrados aparentemente menores de edad, que son de la FENAE y otras facultades. Entonces, esto ya no es una cuestión simplemente de alumnos estudiantes de la facultad. Por eso yo vengo acá para ver, yo soy el responsable de este edificio, yo soy el director de esta escuela. Hay gente ahí arriba. Estoy preocupado porque ese techo tiene 200 años, ese techo es patrimonio nacional, se cuida, se llavea, ahora veo que están subiendo, pueden caerse, no se dan cuenta del riesgo que están corriendo estos muchachos y el perjuicio que va a causar al patrimonio nacional es algo único. ¿Qué se va a hacer ahora? Y ahora voy a tratar de separar un poco a las personas, tratar de mantener un poco un ambiente de no violencia, de no enfrentamiento y después veremos acá con la gente inteligente que nos rodea, estos muchachos que están como dirigentes también del grupo que está adentro, a ver cuál es el camino para resolver el problema. Esta es la mano de uno de los... ¿Tenés cuál es su nombre? Hugo Duarte. Gracias. Esta es la mano de uno de los compañeros. Y rompieron la puerta también. Necesitamos que se vea esto. Esa gente entró con bombas. ¡Vamos! ¿Se puede sacar la mano de uno de los compañeros? ¡Eso es el cargo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Victoria suya, compañero! ¡Vamos! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Qué despelote. No quiere decir, no estudiarán nada. Dios mío, por eso resaltamos el tema de que son estudiantes. Algunos decían que eran de las penadas, escuché. Imagínate cómo ya se... Y estaba ese combo revolucionario permanente. Y se involucran pues ya entre los partidos también políticos.